Entonces no se os olvide traer unas lucecitas románticas Vamos a enchufar Hay unas lucecitas nuevas ¿Cuánto estamos la batería? 80 todavía, ¿eh? ¡Pero no me jodas! ¡Pero que es esto, linda! ¡Ay, qué risa! ¡Que por Dios! Creíamos que eran amarillas Románticas No hay forma de hacer una luce romántica A ver si voy a tomar la ponida para el coche ¡Ay, Dios mío! ¡Somos un par de carreteras! Y mi almohada para el cervical ¡Para la atrosis! ¡Señora, ¿se ha traído usted su medicación para la atrosis?